La madrugada de este domingo, Esteban Navarro, un joven de 19 años reconocido homosexual, fue brutalmente agredido por un grupo de sujetos en la comuna de Peñalolén. La fuerte golpiza lo mantuvo conectado a un ventilador mecánico, y es que sus agresores lo habrían atacado con un machete, dejándolo incluso con el riesgo de perder una de sus piernas. El golpe fue tan certero que cortó una de sus arterias y perdió casi un litro de sangre. Además, los atacantes lo habrían apuñalado en más de 26 ocasiones, con planchas de pizarreño afiladas. La familia está convencida de que se trató de un ataque homofóbico. Este sería un delito motivado única y exclusivamente por la orientación sexual del menor, razón por la cual también hemos invocado desde ya, sin perjuicio que esta quizás no sea la instancia procesal correspondiente, la agravante responsabilidad penal contemplada en la ley Zamudio. Este miércoles, y con el respaldo del Movimiento por la Integración y Liberación Homosexual, interpusieron una querella en contra de quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado frustrado. Creemos que ciertamente es un homicidio calificado por el nivel de alegocía. Son al menos seis personas que atacaron a altas horas de la noche a un joven de 19 años absolutamente indefenso. Y es por eso que presentamos esta acción. Una de las personas que participó de la golpiza hacia Esteban se banalcloreaba de haber golpeado a un maricón, de haberle dado muerto a un maricón y haber dejado al país con un maricón menos. Diversas historias se han tejido en torno a este ataque. En un comienzo se habló de un ajuste de cuentas hasta que apareció la tesis de venganza, pues supuestamente el padre del agresor mantenía una relación con Esteban. Lo cierto es que para los familiares el error en este caso es la tipificación del ataque como una riña. Este problema con carabineros de que no reconoce cuando hay crímenes homofóbicos, les hace pasar por riñas o por otro similar, es algo recurrente. No está sucediendo solamente en el caso de Esteban y hemos hecho públicos llamados al Ministerio del Interior que saca cargo de una capacitación a las fuerzas de orden y seguridad en este sentido. Esteban Navarro está a la espera del traslado a la unidad de traumatología del Hospital Salvador para evaluar si podrá mantener su pierna o finalmente se amputará. Los familiares en tanto piden justicia.